Se trata de no revictimizar a aquellos que de por sí la sociedad victimiza, humilla, desprecia y maltrata, simplemente porque a alguien se le ocurrió que los heterosexuales somos superiores a los homosexuales o a los transgénero, como a alguien un día se le ocurrió que los hombres somos superiores a las mujeres. Todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad, todos merecemos el mismo respeto y es la obligación de los jueces defender los derechos de todas y de todos en todas las circunstancias.